¿Sabes cuál es la pieza clave del rompecabezas financiero para tener riqueza? Si realmente quieres ganar dinero y salir de las deudas y ser rico, no necesitas ser un gurú o genio financiero. Mi nombre es Sean Ucchú de LibreDeudasAhora.com Lo que necesitas es aferrarte de unos simples conceptos. De hecho, conozco gurús financieros que están con deudas y problemas financieros. ¿Por qué? Porque estos conceptos sobre el dinero son simples, pero eso no quiere decir que el proceso sea fácil. No, definitivamente no lo es. Te lo puedo decir porque yo pasé por esa situación hasta que entendí esos conceptos y lo puse en marcha, logré salir de mis deudas y lograr mi libertad financiera. Esto es porque el dinero no se trata solo de números y de matemáticas, se trata de conductas. Yo soy ingeniero y además oriental, moestia aparte, pero soy bueno con las matemáticas y los números. Pero quiero decirte que las finanzas personales son 20% conocimiento y los otros 80% son conductas. Y es que son nuestras conductas con el dinero lo que nos lleva a grandes fracasos, terminar en pobreza, en la carrera de la rata o en bancarrota. O son nuestras conductas con el dinero lo que nos permite vivir la riqueza y el éxito financiero. Nuestra conducta con el dinero es la pieza clave de todo este rompecabezas financiero. ¿Quieres saber más?